Y yo, sí, pero malvado no, soy derechito como ando el corazón. Amigos tengo, sí, pero ladrones no, el maniardo no es valiente ni el balón. Me dicen el tonto pillón, y con muy justa razón, a dos cosas de chiquillo, y tampoco de sin flor. Me gusta la pica al día, el travieso y moración. Mi vida es como los días, en que brillan más el sol. Mi vida es como los días, en que brillan más el sol. Amigos tengo, sí, pero malvado no, soy derechito como ando el corazón. Amigos tengo, sí, pero ladrones no, el maniardo no es valiente ni el balón. Soy tonto pillón, sí, pero malvado no, soy derechito como ando el corazón. Amigos tengo, sí, pero ladrones no, el maniardo no es valiente ni el balón. Amigos tengo, sí, pero ladrones no, el maniardo no es valiente ni el balón. El año se está cantando con mi sal amanecido. El año de un fulgurato sanado al nuevo día. El año de un fulgurato sanado al nuevo día. El año de un fulgurato sanado al nuevo día. Ya, niñitos, arriba. Ya está listo el desayuno. ¿Levantarse? ¿Levantarse? Parece que se le han pegado la sábana. Y hasta los colchones. Están un poquito perezosos, ¿no? Ya, 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 ya. ¿Quién va a pasar al baño? ¿Vos, segundo? Andá.